Un saludo para los grandes amigos de Real Sonido, con todo cariño, ahí está lo que queremos usarlo, para los invitados, pero jamás igualados, la original y no hay más, Ramiro Jaime, generador alias el Gatito, oh Gatito con mucho cariño, para los grandes amigos de Sonido Real, ahí está con mucho cariño, para Gatito Misumisum, ahí está, para los amigos de Filmaciones, Audio y Video, el gran faraón, ahí está con mucho cariño, para los mamás de Cepozos, ahí está el Gatito, doña Lourdes, para la gente ya rica, vamos dice, esto es Real Dolor, en vivo, suena así, para el gran faraón. ¡Vuevete pa' aquí! ¡Vuevete pa' allá! ¡Vuevete pa' aquí! ¡Qué rico! ¡Vuevase! ¡Vuevase! ¡Vuevase todos! ¡Vuevase! 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 ¡Vuevase Y una y otra vez me estoy llorando Y una y otra vez me estoy llorando Y solo me siento solo Y aquí con mi tristeza Con el corazón destrozado por ti Tengo tu culpa Y solo me siento solo Y aquí con mi tristeza Con el corazón destrozado por ti Tengo tu culpa Y aquí con mi tristeza Los mamamis, arriba Los mamamis, arriba Los mamamis, arriba Muevete pa' aquí, muevete pa' allá Muevete pa' aquí, muevete pa' allá Corre el dolor Un, dos, tres ¡Eto muy de acelga! ¡Qué rico! ¡Ahí está lo dicen! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Muevanse todos! Oye la gente más recientemente dice ¡Saltano! 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 Corre el sumo Real, real, real dolor Real, real, real dolor Y una y otra vez siempre me lloran Siempre me deja sonido, me estoy llamando a mano Y una y otra vez me hace llorar Siempre me deja sonido, me estoy llamando a mano Y solo, me siento solo Y aquí con mi tristeza, con el corazón destrozado por ti Por tu culpa Y solo, me siento solo Y aquí con mi tristeza, con el corazón destrozado por ti Por tu culpa Y solo, me siento solo Y aquí con mi tristeza, con el corazón destrozado por ti Por tu culpa Y solo, me siento solo Y aquí con mi tristeza, con el corazón destrozado por ti Y aquí con mi tristeza, con el corazón destrozado por ti Y aquí con mi tristeza, con el corazón destrozado por ti Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' aquí ¡Qué rico! Y aquí, y aquí Pa' allá, pa' allá Y aquí, pa' aquí Pa' allá, pa' allá ¡Revete, doctor! Muévete pa' allá ¡Vejamela, señor! Muévete pa' allá Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita ¡Vejamela, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 La gente de Areca Chile, arriba la mano chicas, la gente más romántica, los hinchas de Real Dolor, eso, vamos Richard Pintera, es un regalo, vamos el acento de la mamacita, sabores, oye, ¿se que hace el océano? Sí, levanta la mano, levanta ya, levanta la mano, levanta ya, levanta la mano, levanta ya, alza la mano para que te vea, alza la mano, alza la mano para que te vea, alza la mano. Las chicas solteritas, ¿hay o no hay las chicas solteras? Hoy hay una invitación muy grande con mucho cariño, queremos visitar a ellos. Real Dolor se va el 4 o 5 de noviembre en el bautizo de Cati Huanga. Y David García, con muchas gracias por esa bonita confianza. Estamos 4 o 5 en ese bautizo. ¿En Arica? En Noviembre. Arica Chile. Ay, ay, ay. Gracias, por supuesto, a don David, lo queremos en la familia García. Estamos en su bautizo, Real Dolor presente, 4 o 5 de noviembre en Arica estamos nuevamente. La gente más alegre, la gente más alegre, la gente más alegre, y date una vuelta sensual, date una vuelta sensual, date una vuelta sensual. Redondito, 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 redondito. Para los hijos de filmaciones El gran faraón Lo máximo Lo máximo en todo Bolivia Número uno Gracias Así Internacionalmente A los grandes amigos de Sonido Real Lo queremos hacer Peter Internacional Lo máximo La siguiente canción Esta para ti Para los amigos de Gran Faraón Esta canción dice así En Arica Chile Vamos maestro Regal de honor Recuerditos Vamos maestro Dice así En los sentimientos Pintea ¿Y cómo se llama? Zulea Y con las palmas arriba Le baño a las manos arriba 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 Dice Las palmas Arriba Los brazos Arriba Las palmas Arriba Los brazos Arriba Las palmas Arriba Eso Brazos Arriba Eso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Amaba A ti Yo queriendo Tus caricias Y tus besos Que me dabas Solo fingías Tú Amaba Si lo querías Si lo querías A ti ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste conmigo el amor? Y tanto te amo Si lo querías Si lo querías A ti ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste conmigo? Y tanto te amo Y tanto te amo Reándonos Siempre la cumbia romántica Siempre románticos Desde el Perú Para toda América Tintaya El maestro Es tu sentimiento ¡Oiga, vamos, tinte La gente más ¿Cómo dice? Cantamos arriba ¡Arriba! ¡Real, real, real, real dolor! ¡Real, real, 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 real dolor! ¡Real, real, real, real dolor! ¡Y la gente del cine! ¡Sobre el choncito, doña Núñez! Si tú pensabas que me amabas Yo queriéndote cada día Sin embargo tú ¡Fuerte! Amabas a otro Yo queriendo en tus caricias Y tus besos que me dabas Solo fingías tú ¡Amabas! Amabas a él Si lo querías Si lo querías ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste conmigo? ¿Por qué jugaste conmigo el amor? Si lo querías Si lo querías Si lo querías Si lo querías ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? ¿Qué tanto te amo? ¡Vengan a los abril, dice! ¿Dónde están las solteras? ¡Dónde! ¿Dónde están las solteras? ¡Dónde! ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba los abril, dice entonces! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Ganamos! Si no querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? ¿Qué tanto te amo? ¡Ganamos! ¡Dónde vas a mí! Si no querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué jugaste con mi corazón? ¿Qué tanto te amo? Si no querías a él Dime por qué jugaste conmigo ¿Por qué jugaste con mi corazón? Pero en esa vida todo se paga ¿Y dónde está la mitad que viene de Arriba Chile? ¡Arriba chicas! ¡Venga la mano de Arriba Chile de todos, eh! ¡La gente más arriba! ¡Venga lo hice! ¡Venga lo hice! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Manos arriba Chile! ¡Manos arriba Chile! ¡Manos arriba Chile! ¡Muévete! ¡Arriba y todo! ¡Sí! ¡Dónde está la mano de Arriba Chile! ¡Soy soltero! ¡Chica! ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Hago lo que quiero! Hoy queremos solteración por ese lado Siempre queremos agradecer a una gran persona Tan humilde Producciones, representaciones, P&M Con mucho cariño Lo queremos para mi gran amiga El amor de Real Dolor ¿No es cierto? ¡Ay, ay, ay! ¡Marcela! Marcelina, con mucho cariño A la señora Carmen Pico Hoy con mucho cariño queremos gracias por confiar en la agrupación Real Dolor A los amigos del Gran Faraone Muchachos, muchísimas gracias por ese bonito cariño A los amigos del sonido real Hermanazo Pintero Internacional ¿Dónde está la familia Mamani? Levanten las manos arriba Dicen todos Mamani arriba Los Mamanis Arriba Los Mamanis Arriba Los Mamanis Arriba Y las chelas arriba Mamani 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 Oye mi amigo Choncito Y la señora Lourdes Un feliz matrimonio a ellos A los mamantes Hermosos Ahí estamos Saludos con ella para ellos Vamos, aquí está Nos vamos a ver Esta es la siguiente canción Es para toda Bolivia Para ti Con mucho cariño Inspiraciones Composición propia Ahí está el maestro En el bajo Richard Titaya Y de tu pasión Real de amor Y de tu canción Dice Así maestro Suena Para ti Arriba Chile Sabor Rehido de las mujeres ¿Qué? ¿Qué? ¡Mumia! Vamos Richard Titaya Suena 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 Y las manos Se ven y dice Almas arriba ¡Eso! Brazos arriba ¡Eso! Las manos Se ven y dice Una vueltas y troce Una vueltas y las chicas Se ven y suave Una vueltas y las chicas Se ven y suave Una vueltas y las chicas Se ven y suave Para ti Marcelita He decidido No te puedo olvidar Mi amor Te voy a sacarte Aunque me duele a mí Aunque me duele a mí Aunque me duele a mí Porque todo Chile sabe que somos Real, real, real dolor Real, real, real dolor Real, 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 real dolor En toda rica Y cantamos todas las mujeres Saliendo de esta parte ¿Cómo dice? Cantamos juntos Yo decidido Que se acabó Este tormento Ya no quiero seguir amándote Si es que tú no me vas Y por eso, mi amor Por eso te voy a olvidar Aunque me duele a mi corazón Y por eso me voy a alejar Pero no sé que supiera Te voy a olvidar Te voy a olvidar, amor Te voy a sacarte Aunque me duele a mí Aunque tenga que sufrir Te voy a olvidar, amor Te voy a sacarte Aunque me duele a mí Aunque tenga que sufrir Cierras, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Fue los amigos de Irán Paladones Ay, ay, ay Y yo mucho cariñada Cervezas, arriba 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 Volvete para allá Repasito, masito Tómate las chicas solteras Arriba las chicas solteras Arriba Las solteras Arriba Las solteras Arriba Las solteras Arriba Esa maldita Esa maldita ¡Banda y no sea así! ¡Real dolor! ¡Sí! ¡Qué bonito! Quiero matar un saludo correal y recontra especial para Real Sonido para mi amigo Peter Internacional imitado pero jamás igualado ¡Sé un hermanazo! Para los amigos del Gran Faraón Hermanazos Saludos correales, ya se vienen de los grandes éxitos Los temas oficiales Letra y música, Richa Tintaya, por supuesto En toda Bolivia En toda América, ¿no es cierto? ¡Sí! La gente de Arriga Chile, levante la mano, se anima Arriga, levante la mano, se ven, dice todo ¡Levante la mano, todos! ¡Levante la mano, todos! ¡Levante la mano, todos! ¡Levante la mano, todos! ¡Levante la cervecita y toma ¡Levante la cervecita y toma! ¡Levante la cervecita y toma! ¡Levante la cervecita y toma! Ahí está con mucho cariño La gente solterita Las chicas solteras, ¿ahí o no hay? Las chicas solteras Uno, tres, cuatro, cinco, seis solteritas Los chicos solteros, arriba la mano Los chicos solteros Que tienen cervecita ¡Ay, ay, ay! Ahí está, tiene cerveza, chicas A ver los solteritos, a ver los solteros, a ver Los solteros, las chelas Los solteros, las chelas Los solteros, las chelas Los solteros, las chelas ¡Ay, este qué bonito! Y la siguiente canción dice así para ti Arica Chile Para Don Sioncito Para Señora Lurre ¡Feliz matrimonio! Arica Chile 2017 Acá, un bonito recuerdo PYM Representaciones en toda América Esto es Regal Dolor En vivo ¡Eh! ¡Levante la mano, sabida! ¡Sí! ¡Sí! Tintana ¿En cómo se llama? Es tu sentimiento ¡Bregal Dolores! ¡Dónde te da manos arriba! Dice entonces ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡En los ángeles, amigos! ¡Eirán, faraones! ¡Dónde te daño! ¡Sí, doña Lourdes! ¡Que andamos, señor! Tengo mala experiencia ¿Por qué? Con las hijas bonitas Ella solo te lastima Con el corazón Ella solo te hace daño A tu sentimiento ¡No, no, 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 no! Es mejor esperar Así es A la mujer de tu vida Que te quiera con el corazón Y te des amor Y te quiera con el corazón Y te des amor ¡Sí, que estamos todos! ¡Sandy, Sandy! Tú eres bonita Te haces un fin Para este buen sentimiento Así es ¡Sí, que 세상! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la Anita! ¡Sí! ¡Vamos a ver Bioe! ¡Vamos a ver! ¡Rigo! ¡Sabones! Arriba las manos Los mamaris, arriba Los mamaris, arriba Los mamaris, arriba Los mamaris, arriba Arriba la chelita Arriba la corona Muchas gracias por la cervecita que nos están traiendo Yo tengo mala experiencia Con las chicas bonitas Ella solo te hace mal en el corazón Ella solo te hace daño a tu sentimiento Es mejor esperar a la mujer de tu vida Que te quiera con el corazón y te des amor Que te quiera con el corazón y te des amor Y te tomo las mujeres Y te quedas bonitas Te hacen sufrir Caras de buen sentimiento Te hacen feliz Y te quedas bonitas Te hacen sufrir Oiga, amiga Caras de buen sentimiento Te hacen feliz Y te quedas bonitas Y te quedas bonitas Y te quedas bonitas Y te hacen sufrir Caras de buen sentimiento Y te hacen feliz Y te quedas bonitas Y te quedas bonitas Y te hacen sufrir Caras de buen sentimiento Del respiro Y te quedas bonitas Porque somos real, real, real Dolores Real, real, real Dolores Una muñecita, chicas Una muñecita Gracias, amigos, chicas Real Dolores Sí, gracias, gracias Y con mucho crecimiento lo queremos hacer todos A los amantes esposos, Johncito, Doña Lurres A ellos, por su lazo matrimonial Y nos llevamos un bonito recuerdo Para madrina de Real Dolores ¿Dónde está? Karencita Mamali, por supuesto Linda pareja, con mucho cariño A todas las familias Mamali, los queremos harto Para PYM Representaciones En todo Chile, Marcelita Para ti, muchísimas gracias por esa bonita confianza Gracias por ese bonito cariño A los grandes amigos de Arica Chile Lo oigamos, dice entonces Cervezas Arriba Cervezas Arriba Cervezas Arriba ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Y dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Y dónde? Date una vuelta sensual Date una vuelta sensual Date una vuelta sensual Para la familia Cruz Con mucho cariño Para la familia Varejos Ahí está Para el bloque Sayani Ahí está El bloque Sayani Arriba las manos El bloque Guachas Arriga Chile El bloque Guachas Aquí está la siguiente canción La chica más alegre Arriga Chile Los queremos harto Amilita gente Esto es Rey El Dolor En vivo Dice Asimayas Venga para ti Arriga Chile Rey El Dolor Integración Para ti Y nos decimos Que estamos Yo tengo la culpa Yo te quiero seguir Este amor que no dada No tenía un futuro Nos conveníamos Y seguimos con el amor Siempre lastimándonos También perdonándonos Yo te quiero Yo prefiero Vivir solo Y olvidándote Pa' seguir sufriendo Contigo día a día No sigamos así Nuestro amor Nuestro amor Yo prefiero Yo prefiero Solo yo olvidándote Así me sufriendo Contigo día a día No sigamos así Nuestro amor Resumar Resumar Y no me lo sabemos Y no me lo sabemos Las que te pasa alegre Eso Las que te pasa alegre Eso Las que te pasa alegre Eso Yo prefiero vivir solo yo olvidándote A seguir sufriendo contigo día a día No sigamos así, no estamos presionados Yo prefiero vivir solo yo olvidándote A seguir sufriendo contigo día a día No sigamos así, no estamos presionados ¡Buenos amigos de Gran Faraone! ¡Aye, aye! ¡Ven todos a Liga Cine! ¡Lámanos arriba! ¡Dice entonces! ¡Lámanos arriba! ¡Eso! ¡Lámanos arriba! ¡Eso! ¡Lámanos arriba! ¡Eso! ¡Lámanos arriba! La chica cantamos fuerte Yo tengo la culpa Yo tengo que seguir Espero que lo daba No tenía un futuro Nosotros continuamos Y seguimos con el amor Siempre lastimándonos También perdonándonos Yo prefiero Vivir solo yo olvidándote A seguir sufriendo Contigo día a día Nos sigamos así Nosotros no te suman Yo prefiero Vivir solo yo olvidándote A seguir sufriendo Contigo día a día Nos sigamos así Así es, amor Arriba los manitos Todos se vamos a medar Arriba los manitos Aquí te vas a medar Aquí Porque no somos de yo, mi amor Ahí está completamente en vivo Gracias a los amigos de Gran Faraón Chicas Completamente en vivo Los amigos de arriba Vamos a ver a todos Andamos La gente va a salir Yo prefiero Yo prefiero Vivir solo yo olvidándote A seguir sufriendo Contigo día a día No sigamos así Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Para Mirabal Para Mirabal Marioso de Camus Te perdiste Salud, salud La chica solterita Las manos arriba Los hombres solteros ¡Mirá! 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 Yo prefiero Vivir solo yo olvidándote A seguir sufriendo Contigo Así es Así es Asímal ¡Vamos con electrician uma! ¡Mirá! ¡Mirá! Para tu corazón Es tu sentimiento Porque somos Real, real, real dolor Gracias a mi Gacide P.M. representaciones Marcelita Doña Carmencita Pinto Muchas gracias Chile Jueve la cadera mamacita Eso, 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 eso Eso, eso, eso Arriba, arriba La gente más alegre Arriba las manos Arriba la cervecita Gracias, gracias Se cansaron Sí, ¿eh? Levante las manos arriba ¿Cuánta gente se cansó? Levante las manos arriba ¿Cuánta gente quiere seguir bailando Con Real Dolores? A ver todos, a ver ¿Cuántos son fanáticos de Real Dolores? Levante las manos arriba A ver Esa bulla fuerte para Real Dolores Fuerte, fuerte, fuerte Chicas, están durmiendo Antesito será en borradora Ahora limpio, por favor Fuerte, fuerte Una bulla para Real Dolores Y dale, dale, dale Y dale, dale, dale Real Dolores Y dale, dale, dale Gracias, queremos complacer Esta canción Esa es la exitosa Carmencita La familia Mamani Por supuesto Para todas sus hijas ¿Dónde está Karencita? Karencita, con mucho cariño Salud A toda la familia Mamani ¿Dónde están los Mamani? A ver Los más pesados ¿Sí o no? Los Mamani La corona arriba ¿Cómo los Mamani? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? A ver, véngase 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 para acá arriba Karencita, véngase Para este lado, por favor Por si acaso Ella Tomó Dio toda esa confianza Ese cariño Por Real Dolores ¿No es cierto? Sí Gracias a Karencita Por la cual queremos invitar A Carmencita, por favor La familia Mamani Dónde está Karencita A todas sus hijas Queremos complacer esta canción Porque ella es La madrina de Real Dolores Por supuesto Ese bonito cariño Que le están dando A los mamás de ese pozo Johncito Y por supuesto Su querida esposa Doña Lourdes Con mucho cariño Feliz matrimonio En esta bonita fiesta A Rica Chile 2017 Complaciendo esta canción A los grandes amigos De audio y video Clarito Purita calidad Grandes amigos De filmaciones El gran faraón Gracias amigos A los amigos De sonido real Hermanazo Para mi amigo Gatito Para Peter Hermanazo Saludos Vamos a seguir bailando Vamos a seguir cantando Estas canciones Y por supuesto Momentos inolvitables Para Miguelón Pizarro Buenos recuerdos Que nos estamos dando acá En A Rica Chile No es cierto Por la cual Queremos invitarte Ya está aquí Karencita Karencita Mamani Todas las familias Mamani Hace rato Me están pidiendo Cada rato La familia Mamani Por supuesto Aquí está Las siguientes canciones Para el gran faraón Para el gran faraón Dice así Esto es Real dolor En vivo Suena así maestro Arriba Chile ¡Sale! Vamos Richard Pintella Es un mundo Real Dolores Para Miguelón En el cielo Con mucho cariño Su tema Su tema Y la gente Todo salga Lo dice Todos Arriba Salteno 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 Y las chicas Gritan ¡No! ¡Eta buen decida Los valores! ¡Una buen decida Las mujeres! ¡Eta buen decida Los varones! ¡Canta buen decido! ¡Canta buen decido! A veces Estamos juntos En los malos tiempos En los bellos momentos Gracias mi amor Por ser como eres Por ser como eres Yo siempre te voy a amar Para la dulz y reunir Siempre te cuidaré De la Sra perception Yo siempre voy a luchar Hasta el final Hasta con leer Mi cabello ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde salas nuevas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde salas nuevas? ¡Ve más arriba! ¡Eso! ¡Ve más arriba! ¡Eso! ¡Ve más arriba! ¡Eso! Rico Baila, dice 12, así. ¡Ve más arriba, hermanos! ¡Chile! ¡Rico! ¿Qué pasa a la familia, Mamani? Para Miguelona en el celo. ¿A ver qué tal dice? ¡Los Mamani! ¡Arriba! ¡Los Mamani! ¡Arriba! ¡Los Mamani! ¡Arriba! ¡Los Mamani! ¡Arriba! ¡Fuévete! 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 Doña L박es. Y muchasianmos es uno de susigation en los malos tiempos en los bellos momentos time ya mora por siempre como eres yo siempre te voy a amar. Yo te elegí para amarte por siempre Hasta mi muerte, hasta la eternidad Hasta que Dios me separe de ti Yo siempre te voy a amar Mi linda esposa, yo siempre te cuida Yo siempre voy Hasta el norte A ver, el esposo, el esposo que lo gane Mi linda esposa, yo siempre te cuida Yo siempre voy a amar Mi linda esposo, el esposo, el esposo Ay, ay, ay Está prometiendo, está prometiendo Hasta la muerte, hasta la muerte Hasta la muerte Ay, chicas Mi linda esposa, yo siempre te cuida Yo siempre voy a luchar Hasta el final Hasta tener Mi cabello blanquillo Mi linda señora, yo siempre te cuida Yo siempre te cuida Yo siempre voy a luchar Hasta el final Hasta tener Mi cabello blanquillo Miren como baila Johnny Miren como baila Johnny Miren como baila Johnny Abajito, 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 abajito Así Que choque, que choque Doña Lourdes Doña Lourdes, doña Lourdes Una vueltecita Doña Lourdes Esta vueltecita Siga Doña Lourdes Vueltecita Vueltecita Ay, qué rico Arriba los hermosos Mirá lo dice ¿Dónde están los aplausos señores? A ver ¿Qué pasa a los caballeros? ¿Qué pasa a los varones? ¿Dónde están las mujeres? A ver ¡Los aplausos fuerte! Ay, esa que bonito Johncito ya tenemos En el escenario Doña Lourdes Por supuesto Los papás de esposos 2017 Por la cual nosotros estamos Bien agradecidos Contentos, felices De poder conformar Esta bonita alegría Johncito Por este ladito por favor Ahora sí Es momento Estamos completamente En vivo Gracias a los grandes amigos Del gran faraón El compromiso El amor Como es Hacia tu pareja Johncito Véngase por acá John Lo prometí Por si acaso Hasta tener su cabello blanquito Por si acaso Vamos a ver Cómo enamoró A Doña Lourdes Ay, ay, ay Será con poemas Será versos Será A ver, vamos Vamos a ver O un chape directo No sé Por si acaso No, no Con una persona Cómo se enamora Primero, primero Las palabras Las palabras correspondientes John A ver, antesito Vacío, vacío Seco, por favor Valor, valor Valor, valor Sírvete lleno Por favor, Johncito Por ese lindo amor Valor, valor De tu linda pareja No es cierto Sí Feliz matrimonio a ellos Ahora sí Ay, qué rico Qué rica corona Eso Ahora sí Johncito Con el respeto Que tú te mereces A ver Nos podemos Poner de rodillas Como caballero Ah, como caballero De rodillas, por favor De rodillas Así De rodillas Arrodillate Caramba Eso, qué bonito Insucio Ahora sí Las palabras Por favor, Johncito Yo, yo Suéltalo Dale, dale, dale Tú puedes Como anoche Ay, ay ¿Sabe qué? Vamos a ver Johncito Le he declarado su amor a ella A los borrachos ¿No es cierto? Sí Eso, ahora sí Tómate una botella más Por favor Johncito Esto más Aló Dos Dale, dos Bueno ¿O quieres tres micrófonos más? Aló Lourdes Solo puedo decirte Que te amo No se escucha Aló ¿Sí? Aló ¿Quién es? Bueno Lourdes Solamente puedo decirte Que este es solo el comienzo Y como dice la canción Hasta el cabello blanquito Tómate los aplausos Señores A ver los aplausos Ahora a ver ¿Quién domina a los hombres A las mujeres? Vamos Doña Lourdes Véngase Por este ladito Ahora sí Ay Trágueme este sillón John Siéntete acá Johncito por favor Siéntate Doña Lourdes Acá cito por favor Acá cito Rico Ahora sí La palabra por favor Por favor doña Lourdes Tu lío y tu amor Ese amor que tú tienes A tu pareja A Johncito Las palabras Bueno John Vamos a ver ¿Quién nace Y las mujeres O los valores? John Así como tú muy bien Lo sabes Tú sabes que yo Te amo mucho Y yo sé Que vamos a estar Muy bien Como hasta ahora O como ahora Para siempre Eso Dómate los aplausos A Doña Lourdes El besito Beso Pero abrázale pues Si no yo te lo voy a quitar Dómate los aplausos Señores A ver la linda gente De Arriga Los aplausos Para ellos Un bonito recuerdo ¿Sí o no? John Con mucho respeto No se moleste Por favor Gracias Nosotros estamos complacidos De poder estar En su lindo matrimonio Por supuesto En esa linda felicidad Gracias De los grandes amigos Del gran faraón Esto es El maestro Richard Tindaya Vamos a mirar Antecitos Karencita Mamani Véngase por favor Para estar listo Tal vez unas cuantas palabras Para los amantes hermosos Vamos a ver Por si acaso Ella es La matrina De Rey del Donor Vamos dice Muévanse 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 Todos Muévanse 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 Y la familia mamá Y una y otra vez siempre te va Y el que se ola tan triste Eso no duele de ti Y la que estamos fuertes Una y otra vez no estoy llorando Siempre te dejas solido Te estoy abandonado Soy yo, me siento solida Y aquí con mi princesa Con el corazón destrozado Por ti, por tu oculta Soy yo, me siento solida Y aquí con mi princesa Con el corazón destrozado Por ti, por tu oculta El vasito dice ¡Muévanse pa' aquí! ¡Muévanse pa' allá! ¡Muévanse pa' allá! ¡Muévanse pa' allá! ¡Qué rico! ¡Muévanse pa' allá! ¡Vamos a bailar de canciones! ¡Esto es real donores! ¡Ey la rica, Chile! ¡Los mamánis! ¡Mamánis arriba! ¡Eso! ¡Mamánis arriba! ¡Eso! ¡Mamánis arriba! ¡Eso! ¡Mamánis arriba! ¡Mamánis arriba! ¡Mamánis arriba! Otra vez me hace llorar, si me dejas solito, estoy abandonado Solo, me siento solo, porque con mi tristeza, con el corazón abrazado Por ti, porque corta Solo, me siento solo, porque con mi tristeza, con el corazón destrozado Por ti, porque corta Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba La gente pasa Liria, viva, la gente pasa Liria, viva, la gente pasa Liria, viva Para las damas de honor, las damas de honor Y solo, me siento solo, aquí con mi tristeza, con el corazón destrozado Por ti, si te relleno compadre Por tu corazón Y solo, me goza ¿En dónde? Aquí con mi tristeza, con el corazón destrozado Por ti, porque corta Por tu corazón Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba Así Y para ustedes, este real dolor Siempre las cumbias románticas, que es el Perú ¡Vuévete pa' aquí! ¡Vuévete pa' allá! ¡Vuévete pa' aquí! ¡Qué rico! Oye, mañana y siempre seremos ¡Vuévete pa' allá! ¡Vuévete pa' allá! ¡Vuévete pa' allá! ¡Vuévete pa' allá! Abajito, abajito, abajito Abajadito, 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 abajadito Tra, 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 tra Por detrás Gracias, gracias Real Dolor en vivo Real Dolor Gracias Gracias, gracias Ahora sí, es momento de unas cuantas palabras A nombre de la madrina de Real Dolor Karencita Mamani, ahora sí, las palabras por favor Pero fuerte como mujer, ¿eh? Johnny Gurdes, la orquesta Real Dolor Te lo estoy haciendo con mucho cariño Sé que era un gusto de la suegra La señora Antonia Y también un gusto de mi familia y un gusto mío Espero que disfruten la orquesta ahora y la otra vez que va a subir Y nuevamente con mucho cariño Lo estimo bastante y lo quiero mucho A ver, unos cuantas palabras para la dama de honor Por favor, ahora sí, a ver Bueno, Johnny Gurdes, de parte de mí, Mabel Chambi y Francisco Trompuesto Castillo Quiero desearles la mayor felicidad del mundo Que Dios bendiga su matrimonio Los quiero mucho, aparte de ser amigos, con mis compadres Así que nada, ojalá que la familia siga creciendo y que sean felices para siempre Gracias, ahora sí No vamos, esto es Real Dolor En vivo Vamos a bailar, Arica, dice así ¡Eso! ¿Para quién? Para ti Arica, Chile Real Dolor No, esa niña que te va a ver de Arica, Chile ¡Una bulla! ¡Ey! 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 Y con tuve el sentimiento La cumbia romántica Para ti, Arica, Chile Levante la mano, salió a todos, pero aria Dice entonces ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Brazos arriba! ¡Eso! ¡La mano se arriba! ¡Eso! Mira, bonita, salió a ti, dice entonces ¡Palmas arriba, Arica! ¡Palmas arriba, Arica! ¡Palmas arriba, Arica! ¡Palmas arriba, Arica! ¡Escuchamos, dice entonces! La perdoné, yo la quería Por toda mi alma Yo pensaba que iba a cambiar Yo pensé que iba a pasar Y me pensé por... ¡Encantamos las mujeres! ¡Eso! 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 ¡Estoy enfrente! ¡Onó! Éso! ¡Solteris! ¡Estoy mal! Estoy traicionado por una mujer Que no vengan penas Es una mala hierba que nunca cambiará Es una mala hierba que nunca morirá Estoy mal, estoy traicionado por una mujer Que no vengan penas Es una mala hierba que nunca morirá ¡Bala, mala, mala hierba! ¡Bala, mala, mala hierba! ¡Bala, mala, mala hierba! P.M. Representaciones Marcelita En todo Chile Vamos Richard La clubia romántica Rebe Dolores En vivo Gracias, gracias Ya se viene la siguiente agrupación Permiso Gracias Gracias, gracias